No te puedes imaginar Lo que he leído en una revista El nuevo baile de Giorgio Dan Que este verano pudorará Baila fogo sobre un nazi 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 Es un baile muy singular De la capital de la central Dos huevos, un nazi Y tus botas de monta Baila fogo sobre un nazi 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 Se recomienda bailar En grandes fiestas de sociedad En la costa de la montaña A número uno va a llegar Baila fogo sobre un nazi 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 ¡Gracias!